A principios de los 80, el cine kinky era uno de los grandes fenómenos populares, no solo por el séptimo arte, sino también por las revistas y los discos de rumba que iban cantando las supuestas hazañas de los delincuentes. No es de extrañar que el director que inventó el género, José Antonio de la Loma, decidiese proseguir por esta línea. Eso sí, apostando por incluir la ironía y también el amor en sus tramas. El resultado fue los últimos golpes del torete. Quieto todo el mundo, esto es un atraco. Pues claro que es un atraco el mío. Si te hace podemos seguir juntos. ¿A medias? A medias. Arriba las manos. Quietos, hagan lo que les digo, no les pasará nada. Voy a procurar ponerme en contacto con el torete y el vaquilla. Y le vamos a dar la gran noticia. El torete y el vaquilla dejan la delincuencia y se ponen a trabajar. ¿Curre largo? Olvídate, muñeca. Que no, que no, yo me pongo a pesar. Que no vale la pena trabajar. Me voy, me voy, ya no aguanto más. El rollo de esta vida no me va, que no... ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. Hablemos de los últimos golpes del torete, película con la que José Antonio de la Loma cierra esa trilogía de perros callejeros. Sí, digamos que la primera película, Perros callejeros, José Antonio de la Loma sí que la hizo por una inquietud personal. Y la película que ya retrata ese mundillo de la delincuencia juvenil en Barcelona. Y la película tuvo mucho éxito, con lo cual hizo la segunda parte por razones económicas. En la segunda parte volvió a tener mucho éxito e hizo la tercera parte también por razones económicas y comerciales. Pero ya estaba un poco cansado de este género y quiso cerrarlo. Por eso se llama los últimos golpes del torete. Y aquí muestra una evolución respecto a las anteriores. Háblame también de esas novedades que introduce. Sí, digamos que las dos primeras son películas sobre todo de acción, que cuentan un esquema narrativo muy clásico, que es el auge y la caída de un delincuente. En este caso, un delincuente juvenil que era una figura muy en boga en la España de aquellos días, pero sobre todo eran películas de acción. Esta película, sin embargo, es más consciente, ¿no? Sobre todo porque había sucedido una cosa, que es que se había estrenado Navajeo, se lo vi de la iglesia, donde el cine Kinky ya no solo era un fenómeno de acción, sino también un fenómeno sociológico. Y está el personaje José Sacristán que reflexionaba sobre las causas de esos delincuentes juveniles. Con lo que José Antonio de la Loma decide también poner ese punto de vista sociológico en su película, también con la figura de dos periodistas, ¿no? Simón Andreu e Isabel Mestres, que lo que hacen es oponer los puntos de vista sobre qué es un delincuente juvenil y por qué existen. Pero no solo añade este punto de vista sociológico, sino que también añade una cierta ironía. Oiga, joven, ¿va a durar mucho todavía este atraco? Me están esperando y soy puntual. Una película en la que no puede faltar el torete, y en este caso acompañado del vaquilla. Sí, el personaje del vaquilla ya había salido en Perros Callejeros 2, haciendo una especie de camé en una escena muy divertida en un coche. Lo que hiciste tú lo hubiera hecho yo, que el papel es mío. Si ya lo sé, si lo que explico es tu vida. Y aquí lo que hace es incluirlo como personaje. En la película sobre todo es una historia de amistad y de los códigos que maneja esa amistad, no la fidelidad y la lealtad. Es mi chica y mi amigo la respeta. Ni la toca ni deja que la toque nadie. Lo mismo haría yo por él. Y el torete es Ángel Fernández Franco. Claro, que era la figura más carismática del cine de Kim, que realmente tenía un carisma y un saber estar enorme, tiene mucha química con la pantalla. No se ceña al diálogo, intenta interpretar con la mirada, intenta dar un paso más atrás y convertirse en actor. Junto a él está Bernard Sayay, haciendo el papel del Vaquilla, que es un actor muy joven que había empezado en Los violadores del amanecer, una película también de cine kinky y que después tuvo una trayectoria muy corta. Y en El triángulo modesto lo completa Berta Cabré, que firma la película como Berta Singerman. Y no podemos olvidarnos de Rémi Julien. Sí, Rémi Julien era una estrella de cine, pero una estrella de cine desconocida porque lo que era era el especialista en persecuciones de coche. El especialista más importante del mundo. De hecho, él había trabajado en mil películas, incluyendo las de James Bond. Él es el que diseña, incluso no solo diseña, sino que también planifica dónde tiene que estar la cama en las persecuciones. ¿Fue tan bien recibida esta película como las dos anteriores de la trilogía? A ver, la película fue recibida con mucho morbo porque ha presentado las dos estrellas de la delincuencia juvenil juntas, ¿no? El Toyota y el Vaquilla, y sí que tuvo tiempo popular. Bien, es cierto que no tanto como las dos anteriores, y también es cierto que la fórmula que había creado José Antonio de la Loma, por mucho que intentase renovarla con ionía y con amor, estaba empezando a dar síntomas de cierto agotamiento. Aún así, la película es muy divertida verla porque sigues viendo como la bema de una época que parece muy lejana. Gracias, Luis. A ti. Al final de Perros callejeros 2 veíamos que un coche atropellaba al Torete y el espectador no sabía si había muerto. No lo hizo porque aún llegaría otra entrega, esta vez una historia de amistad, de lealtad, de amores imposibles y de persecuciones, robos y mucha acción.